La participación me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir esta noche los rasgos de la enfermedad, saber que solo aquí pude redireccionar mi vida, que solo aquí he encontrado otro modo de vida, he tenido la disposición de hacerlo, porque el enfermo si no tiene disposición no va a encontrar algún avance. Yo soy drogadicto, consumí drogas desde los 12 años de edad, no tuve adolescencia, estuve en las calles mucho tiempo, me convertí en una pinche piltrafa, acabé en una pinche camioneta abandonada, con 42 kilos de peso, mis pómulos se me botaban, mis huesos también, la cara estirada, yo un gran vacío existencial que nunca pude tapar, mis padres ya no quisieron saber más de mí, acabé con mi familia como pinche paleta, chupada tras chupada, terminé como pinche por diocero, sin sentido a la vida, sin esperanza de vida, terminé con un pinche lazo en el cuello, cuando me dejé caer, se rompió el pinche lazo, y todo eso a mí me ha convencido para estar aquí, mi fondo de sufrimiento es la fuente de mi aprendizaje, mi fondo de sufrimiento me ha convencido no sólo para estar aquí, sino aceptar mi condición desahuciada, y aceptar que sólo yo no puedo, sólo yo no puedo, que he llegado al convencimiento que un poder superior me puede devolver el sano juicio, ¿no? Hoy valoro mucho la forma en que ustedes me han arropado, me han dado comijo, porque llegué también a un 24 horas, hace muchos años, igual llegué con puro pinche maldito descalabrado, había como 15 pinches viejas atropelladas, locas, y un maricón, un jotillo, si, unos todavía no se destapan, ya me los imagino en la noche en el dormitorio, te echo humildad, te echo humildad, yo no sabía lo que me deparaba alcohólicos anónimos, porque se llega ignorando la magnitud de esta pincha, pero me da, ¿no? y yo llegué de a francés, de a perro abandonado, ¿no? el enfermo ya no cabe en su casa, es un pinche apestado, ¿no? nada más está en casa y nada más le está robando a la familia, el hijo de su puta madre, ¿no? y este, se llega ignorando la magnitud de esta enfermedad, yo no hago tablas con los recaídos, ¿eh? o los rependejos, o los regediondos, cagadas, ah, como les quieras llamar, con los cagadas, sale de un grupo a poner su cara de pendejo, para que mamá le levante la canasta, ojetes que no tienen carácter, porque aquí se tiene que desarrollar carácter, ¿no? el primer grupo que llegué ahí me quedé, y este, y encontré en este camino a mi padrino Panchito, un chaparrito guatemalteco, de importación, mi padrino Chapín, porque es importante, el apadrinaje, el apadrinaje, es para obedecer a la pincha sugerencia, si no lo te apadrines, hijo de tu puta madre, porque luego se apadrina para puras mamadas, ay, padrino, dame media luchinga, tu madre, ya quiero trabajar, trabaja a tu historial, hijo de tu puta madre, no, que ahora quiero ayudar a mi familia, no les estorbes, hijo de tu puta madre, ayudan más, dejando de chingar, que quiero salir a ver a mi vieja, que sale, la vas a ver de la mano con otro, hijo de tu puta madre, o crees que esa mujer te está esperando, con las piernas abiertas, hijo de tu puta madre, de porcita trastornada, la hija de su puta madre, toda pinche traumada, con soledad vaginal, no, digo que ya, ya no se las cogen, ya no se las cogen, se les ven sujeta de, de frustración, de puta amargura, porque ya no les dan, se les ven su pinche jeta de desesperación, déjenla, y ese me decía, me decía mi padrino, si quieres dejar de beber, y cambiar tu modo de vida, pues te vas a tener que agarrar de mis huevos, no, es más, tu vida me pertenece, pinche perro, los muertos no exigen, o se deja guiar, o se lo va a cargar su puta madre, ¿no? ¿no? si no, el enfermo tiene que tener esa tendencia, a ser obediente, dentro y fuera del grupo, ¿no? me acuerdo que, que salí del anexo, y este, y fui buscar a mi vieja, güey, lo primerito, al enfermo, no le interesan los hijos, nos agarra de pinche trofeo, para tener un acercamiento, con la pinche vieja, esa loca, que es tu dependencia, que te causa tantos pinches, malditos temores, y que imploras, que no te abandone la hija, de su puta madre, cuando su puta relación, ya está rota, y desprendida, ¿no? cuando se ha vivido, un pinche maldito infierno, no, no, imagínate tu drogadicto, ratero, vicioso, y esa pinche vieja, arrogante, loca, y culera, ¿eh? ay, 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 ah, pinche vieja perra, ¿eh? ¡Wiii! ¿no? ¿cómo crees que vive un pinche drogadicto, con una pinche vieja, desquiciada? ¿ahú crees que hay plenitud, hay estabilidad, hay esa parte divina, de avanzar, y ver de frente, la pinche puta realidad, soñar, si así quieres, güey, para brincar, uno y otro pinche obstáculo, porque la vida es drástica, la vida golpea, y golpea duro, cabrón, ¿no? ¿una mujer no te hunde, o te saca flote, hijo de su puta madre? ¿una mujer que tiene lealtad, vale la pena, y si no, ábrete a chingar a su madre, corriendo también se gana, pendejo? chingar a su madre, chingar a su madre, ya te sancharon, hijo de su puta madre, ya te sancharon, y sigues ahí, de pendejo, de puto agachón, sánchame, pero no me dejes, asco de cabrón, ¿no? pinche vieja ligerita, nalgas ingobernables, ah, sí, ah, pinche vieja besa sapos, andas besando uno y otro puto sapo, a ver quién se convierte en tu príncipe azul, pinche vieja, la funada maldita, a vos crees que la mujer que tenía, estaba muy pinche sanita, ya estaba trastornada, ¿no? luego aquí todavía te cargan la loza, dicen que tú la remataste, ¿no es cierto? esa mujer ya viene loca de estuche, la hija de su puta madre, ¿no? ¿no? compas, ¿no? al alcohólico no le interesan los hijos, ¿no? bueno, todavía dudas si son de él o no, y más de la pinche maldita loca, te lo enjaretó, hijo de tu pinche madre, ¿para qué? no, si hay de esas, si hay de esas, ya llegan contigo preñada, y nada más le acompletan las uñitas, eso es lo único, eso es lo único que se parece, las uñitas, hijo de tu puta madre, bueno, hay viejas que no saben de quién es, y llegué a casa, y le dije a él que me diera acceso primero a su cama, ¿no? y yo quería coger, no, yo quería partirle en dos a la hija de su puta madre, ¿no? y me dijo solo por hoy, ¿no? y este, y es frustrante, es frustrante, y no más que el pinche alcohólico, en el instinto sexual es asqueroso, lo trae bien retorcido, bien retorcido, se ha chingado chivas, gallinitas, mulas, buen yeguas, ustedes son expertos, hijos de su puta madre, nada más que eso, aquí arriba no lo hablan, ah, gotitos, como les encantan los homosexuales, hijos de su puta madre, sí, no, sí, ah, no se les ve, cara de mayates, hijos de su puta madre, no, me dice mi padrino, aquí te quiero diario, en tu grupo, diario, 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 lo que te garantiza estar bien, es estar diario en la pinche jugada, el único que te garantiza, como nuevecito, el único que aspires es a quedarte, no hay otra pinche aspiración, porque uno llega a doble A, con todo su pinche entorno, no he hecho mierda, y ya dentro del anexo, no sabes qué hacer con tu vida, no sabes qué hacer con tu vida, lo único que quiere es salir, ¿para qué? No lo sabes, hijo de su puta madre, no, que te vas a poner a trabajar en forma, que ahora sí vas a poder tener, una mejor estabilidad, que vas a hablar con mamá, con la vieja, no, no vas a hacer nada, hijo de tu puta madre, lo único que tienes que hacer, es aspirar a quedarte, a dejar el pinche maldito consumo, a dejar de tragar mierda, dice el principio, no se pueden abordar, los problemas apremiantes, si no antes, se ha dejado de beber, dejar de beber, por ahí se empieza, ¿no? ¿no? Sí, 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 ¿ah? No, pura pinche enfermedad va llegando, no, dale su café cura, ¿ah? no, 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 y este, el diario en mi grupo, fui, fui a hacer cuarto y quinto paso, con los aleluyas, los tocapandero, de esos que ven a Dios, no ven a sus hijos, pero ven a Dios, hijos de su puta madre, no, por lo menos que ven el refrigerador, que está vacío, hijo de tu puta madre, métele por lo menos una gelatina, perro, y yo fue a hacer cuarto y quinto paso, dice el principio, que no se puede alcanzar la fe que obra positivamente en la vida cotidiana, si no se ha hecho sin temor alguno, un inventario moral de ese mismo, es necesario, tienes que conocer al pinche adversario, el enemigo no está afuera, está adentro, y ese que tienes que vencer, no, fui a todas mis juntas de preparación, a todas, era un pinche requisito, si faltabas una junta no ibas, te apuntabas hasta la otra, por hasta pedo se los llevan, no, yo fui de los pinches engañados, que iba a haber moques, caballos y alberca, yo me llevé una pinche maletota, mis gafas oscuras, mi traje de Aquaman, mi bronceador para mis rótulos, yo pensé, va a estar chido, hago mi trabajo, una nadadita, y va a haber compañeritas, ya sabes, a ver que pescas, ya sabes, que el pinche enfermo, trae el mal de amores, el hijo de su puta madre, de todas se enamora el perro, hasta una pinche escoba, con falda lo disturbia, el hijo de su puta madre, ya llegamos a la hacienda, a tierra santa, dicen los cuartopaseros, no, ya sabes que le avientan suspenso, hijos de su puta madre, no, en el grupo los ves bien modositos, pero allá se transforman, y ahora se van a estar vestidos de Rambo, hijos de su puta madre, ni cartilla tienen culeros, otros se llevan su pinche pasamontañas, o la ascienden hasta el comandante Marcos, no, se llevan su pinche mochila de acampar, y su pinche lámpara estilo consolador, han de querer que alumbran el rincón más oscuro de su ser, ya llegué, y nos empezaron a hacer la pinche faena, de repente que nos meten una pinche navesota, y hacía algo romántico con velitas, y de repente entra el coordinador, el jerarca, el chile duro, el que dice cómo se pela la vaina, y entra y dice, bienvenidos al terreno de la debilidad humana, en este momento se acaba amistad, en este momento se acaban saludos, es que traen güey no mames, y de repente dice, y ahora les voy a presentar a mi carnal, maldito entre los malditos, ha mandado a más de tres al manicomio, yo dije Frankenstein, y quedó entrando un pinche flaco chasis de pescado, yo recuerdo cabrón, no, y empezaba a dar vueltas así, como pinche pirinola, y yo lo escuchaba, y lo observaba, y pensaba, pobrecito güey, este güey si sufrió, este güey si lo trató mal la vida cabrón, no mames hasta lloraba, me daba manas de hacer una oración por él güey, no mames, estos güeyes están locos cabrón, no mames pinches fanáticos, hijos de su puta madre, ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí cabrón? ¿no? va entrando una pinche vieja con voz de pito, hija de su puta madre, que parecía que vendía tamales, la hija de su perra madre, y daba vueltas y me gritaba aquí, la hija de su puta madre, y la veía venir, ahí viene esta hija de su puta madre, creo que era yo, no, y daba vueltas y aquí me gritaba, y así la volteaba a ver con cara de chingas, a tu madre, no, y ya que levanto la mano y le digo un apoyo, no sean culeros, que alguien hable con ella, no están locos estos hijos de su puta madre, ahorita estuviera en mi casa, sin hambre, sin sueño, no, sin frío, que nada más estiran la mano, y hasta despeinan la cotorra, no, hasta le hacen la prueba del añejo, huele a pescado, pero sabe a pollo, tu mayor dependencia, tu mayor pinche temor, hijo de su puta madre, y lo que no quiere es que encuentre otro cabrón y le meta a la verga, porque otro bebé se la va a meter y a ti te va a doler, hijo de tu puta madre, y de repente dicen, si te quieres ir, van a soltar al negro, y de repente dicen, si te quieres ir, van a soltar al negro, no te imaginas un rottweiler, un doberman, un pastor alemán, imaginas un pinche camotote de este tamaño, así nivel padrino, así menudo, menudo, que parece que tiene varices, como para que chingue a su madre huicochea, así cabeza de mantecada, brillosa, brillosa, con casco de tirititito, hijas de su puta madre, es que es la pinche gran confusión de una mujer, confunde el sexo con el amor, confunde el amor con los pinches cólicos, compañeros, me apuré hasta escribir, y yo de repente llega mi padre, y no me dice, de ahí deja tus hojitas, vente vamos a caminar un rato, y ya me saca al campo, y me dice la neta, quiero que me digas la neta, como fue tu infancia wey, como fue tu infancia cabrón, que quieres que te diga, que fue un niño solitario, que quieres que te diga cabrón, que mi padre nunca me amó, que quieres que te diga, que se fue, que me abandonó, que quieres que te diga, que siempre sentí su puto rechazo, su pinche abandono emocional, que quieres que te diga, nunca me tomó de la mano, ni me enseñó lo que era la vida, que quieres que te diga wey, que el mismo vacío siempre se asomó, que lo dio a muerte al hijo de su puta madre, que quieres que te diga cabrón, no, me dicen quien crees wey, crees en un Dios, si, yo creo en Cristo wey, a ver de Dios, Dios, más fuerte wey, me pego un pinche gritote, y me dice va, platícale como vives, platícale como vives cabrón, que no disfruta a ti madre, de lo que tienes en la vida, hijo de tu pinche madre, que tus pinches días son grises cabrón, que no tienes amor propio, ni autoestima, hijo de tu puta madre, que la pinche alma, está envenenada wey, platícale hijo de tu puta madre, que eres un cabrón, sin futuro ni porvenir, que nunca has forjado una meta, en la vida hijo de tu puta madre, que crees que estás condenado, a la mala suerte, al pinche infortunio, hijo de tu puta madre, no, compañeros, empecé a llorar, así como un niño, que me abraza a mi padrino, y me dice vente, así escríbelo hijo, así como lo estás sintiendo, hijo de tu puta madre, toca la llaga, toca la herida, hijo de tu pinche madre, compañeros, no paré de escribir, no paré de escribir, no, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, hijo de su puta madre, como nunca había yo, experimentado esa parte, donde las lágrimas, te empiezan a reconstruir, donde las lágrimas, empiezan a enjuagar, las putas heridas wey, porque el pinche alcohólico, crece con ese pinche tabú, los hombres no lloran, no seas puto, ya es una pinche barrera emocional, que no has podido romper, por eso te da miedo, tocar el dolor emocional, hijo de tu puta madre, no quieres hacer contacto con el dolor, bebes y te drogas, para interrumpir el contacto, al dolor, hijo de su puta madre, a las pinches emociones, porque las emociones, te llevan a un pinche maldito infierno, hijo de su puta madre, y es lo que no quiere el enfermo, tocar las emociones, compañeros, yo no paré de escribir, no paré de escribir, todos mis compañeros ya habían terminado, yo estaba, era el único que estaba en la sala, escribe y escribe y escribe, tocando una y otra pinche maldita herida, pues ya estaba ahí, no, las madrinas decían que estaban escuchando un niño, wey, en la sala llorar, y ese niño era yo, hijo de su puta madre, no mames, que extraordinario fue mi inventario, cuarto y quinto paso, wey, no, porque el dolor se cura con dolor, no, porque el enfermo no crece, si no es a base de dolor, si no duele, no funciona, si no duele, no sirve, hijo de su puta madre, no, me recuerdo que, pasamos al quinto paso, yo fui el penúltimo que apadrinara en esa experiencia, y ya estábamos en el campo, y mi padrino me dice, me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? le digo, sí, ¿alguna vez te enteraste por la vida de tu madre? ¿cómo esa mujer vivió desde la infancia? le digo, sí, Isabel, pláticamela, compañeros, yo cuando estaba relatando la historia de mi madre, yo estaba llorando, y visualizaba así a mi madre en su infancia, una pinche infancia marchita y fallida, güey, ¿no? y yo le relataba al padrino que era la mayor de todos sus hermanos, mis tíos, el abuelo los abandonó y después murió de alcoholismo, y la abuela tenía que trabajar para sacarlos adelante, y tuvo que entrar ahí a Sambors de cocinera, y cuando yo le estaba relatando la vida de mi madre, yo lloraba, y le decía que mamá, en la infancia, güey, vendía gelatinas y periódicos con los zapatos rotos, güey, no, y yo sentía así en la infancia de mi madre, así, güey, en lo más profundo, güey, así de mi corazón, y yo lloraba, güey, como un pinche escuicle, y que luego llegaba mamá, y llegaban los hermanos, y mamá les empezaba a dar de comer esas tortillas bañadas en aceite con sal, hijo de su puta madre, y yo no paraba de llorar, güey, y me decía mi padrino, y no puedes comprender a mamá, no mames, oh, mira esa mujer, yo nunca le he dicho, cuánto la amo, hijo de su puta madre, siempre en la tribuna he hablado del resentimiento, pero nunca he hablado de las cosas buenas de mi madre, que cuando me veía intoxicado, me decía, ya métete, siéntate, váyate, güey, te voy a dar de comer, y mi mamá, ¿verdad?, calentaba así la comida y sus lágrimas, las derramaba en la pinche casuela, y en las tortillas, cuando las volteaba, hijo de su puta madre, y me arrimaba de comer, güey, yo nunca vi, güey, las cosas buenas de mi madre, siempre revolcándome el puto resentimiento, cabrón, no, porque lo único que me dio mi madrecita, fue lo que tenía en sus manos, no había más, hijo de su puta madre, no, no había más, hijo de la chingada, mi madre, me amó a su gran entender, hijo de su puta madre, no, yo nunca vi, güey, así era parte donde mi madrecita, güey, siempre me consideró, e intentaba, que yo fuese alguien en la vida, porque a la infancia me decían, mira, me gritó, el día que sea su nombre, hijo, usted tiene que ser grande, mi niño, no, y siempre me exhortaba, y de alguna manera, estaba al pendiente de mí, si no me gustaba lo que sea de comer, mi madrecita mía, si aparte, güey, no, yo nunca vi las cosas buenas, de mamá, jamás, hijo de su puta madre, siempre esas putas exigencias, del ego, güey, como que siempre te quieres apoderar, de todas las putas circunstancias, como si la vida te debiera, como si la puta sociedad, te debiera, hijo de su puta madre, cuando finalmente, el que decidió tragar cagada, fuiste tu hijo, de tu puta madre, eh, porque tal vez mamá, no fue la mejor, güey, pero yo como hijo, fui una pinche maldita vasca, güey, no, pinche perro, malagradecido, ¿sabes cuánto? no le robé a mi madrecita, y que luego llegaba a casa, y la veía así dormida, hijo de su puta madre, y le robaba, güey, le robaba a mamá, y ya me salía, y me perdía, hijo de su puta madre, por semanas, yo nunca tuve así, la pinche maldita intención, güey, de tomarla de la mano, güey, y llamarla al médico, hijo de su puta madre, no, con el pinche maldito, güey, interno así, bien envenenado, y pensaba, cuando se la carga, a su puta madre, ojalá ella se muere, hija de su perra madre, no, y me decía mi padre, Nora, ¿cómo estás con mamá? no me preguntes, güey, mira, yo amo a esa mujer, cabrón, yo amo a mamá, neta, yo amo a mamá, ¿no? pero nunca le he demostrado, cuánto amo a esa mujer, güey, siempre la culpe, hijo de su puta madre, cuando en este pinche mundo, güey, mi mamá está obligada a amarte, hijo de tu puta madre, esa mujer no está obligada, güey, en este pinche mundo, güey, no hay un ser humano, que esté obligado a amarte, el único que está obligado a amarte, eres tú, hijo de tu puta madre, no, y me dice mi padrino, y la vida de papá, hijo, no mames, y yo le platicaba que mi padre, güey, drogo, mi padre es drogadicto, ¿no? un niño solitario, se tuvo que meter al pinche mundo de las drogas, por depresión, por culpas, frustraciones, hijo de su puta madre, y yo lloraba así cuando le relataba la vida de mi padre, nunca pudimos ser amigos el viejo y yo, y ahora que ya no lo tengo, ¿qué? ¿se murió papá? ¿se murió el viejo, güey? ¿se murió mi padre? ¿se murió mi amigo, güey? ¡Mames, cabrón! ¿se me murió mi padre? ¿tiene poco que se me murió mi padre? ¿no? yo sané la pinche herida, mira, yo quedé a mano con el viejo, yo pude comprender que no tenía nada que perdonarle a papá, sino mucho que entender de su pinche infancia arrebatada, mira, cuando sané herida, llegué a México y me linqué al viejo, ¿saben qué, papá? yo lo amo, viejo, mira, vamos a comenzar de nuevo, papá, borró mi cuenta nueva, viejo, no me interesa si me abandonaste en la infancia, porque hoy entiendo que fue una circunstancia, papá, no abracé de sus rodillas, y me decía el viejo, párate, yo no tengo nada que perdonarte, mira, viejo, nunca he sido muy expresivo, papá, pero ¿saben qué, viejo? hoy estamos a mano, ni me debe, ni le debo nada, viejo, no, no hay culpa de nada, papá, la vida que he llevado, yo la he decidido, viejo, desde ahí fuimos grandes amigos, mi padre y yo, no, tiene poco que se me murió el viejo, güey, ¿a vos crees que ha sido muy sencillo? Vivir el pinche duelo de luto, y la pinche ausencia, güey, duele, besa, hijo de su puta madre, verlo colgado en la pared, con la puta veladora prendida, duele, hijo de su puta madre, conformarme con su recuerdo, güey, a veces mi mente dibuja en su velorio, y vuelvo a recordar, y vuelve a doler, hijo de su puta madre, así como lo vi en su pinche péretro, y me asomé y le digo al viejo, abre tus ojitos, papá, abre tus ojitos, viejo, no te me mueras, cabrón, no te vayas todavía, viejo, todavía me haces falta, papá, no, mira qué benéfico fue para mí haber hecho cuarto y quinto paso, güey, no, qué benéfico fue para mi hijo de su puta madre, conocer las heridas del alma, güey, para poderlas curar, primero las tienes que aceptar, hijo de su puta madre, no, mi padre, güey, era un cabrón que agarraba la lira, y empezaba a cantar esas pinches canciones, güey, The Police, Las Águilas, Sissy Top, Led Zeppelin, güey, Los Beatles, no le gustaba otra música al pinche viejo, güey, no, y luego marihuana, imagínate, no, 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 te voy a decir algo, güey, ahorita que esté en vida, hijo de tu puta madre, porque muerto, ya para qué, no, porque ya cuando, ya cuando no está, empiezan a lamberse las pinches heridas, mejor cuando lo tuviste en vida, le hubieras dado, hijo de tu perra madre, madre, no, 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 le hubieras dado, lo hubieras apoyado, pinche perro, ya muerto, para qué, a las personas se les demuestra el respeto, el cariño, y el amor cuando están en vida, hijo de su puta madre, no, 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 cabrón, y que van llegando los pinches mariachas así de sorpresa, el pinche viejo güey, no mames güey, que se mete corriendo güey a la cocina, parecía niño mi padre güey, y ya entró a la cocina y le digo, qué tranza viejo, pues ya sabes que esta pinche música no me gusta, si es que no te puede traer a los rolling viejo, no, y que lo abrazo y le digo, ¿sabe qué viejo? pero en este pinche momento, nadie, nadie nos lo va a borrar de la memoria viejo, y que salgo así, que lo abrazo el viejo, y que salgo así a la accesoria, donde estaba la familia, y le digo al mariachi, tócate la de un puño de tierra güey, no, mira, cuando escuchas esa, esa, esa rola, porque la música tiene poder, hijo de su puta madre, te traslada güey al recuerdo, que traslada, al pinche pasado güey, cuando escucho la del puño de tierra güey, no sabes cómo recuerdo a mi padre güey, no mames, mira güey, este reloj güey, no sirve güey, no sirve güey, este reloj lo usaba papá, no quiero que me dé la hora, quiero que me dé el recuerdo de mi padre güey, y cuando tengo el reloj así puesto cabrón, siento como si mi padre estuviese conmigo cabrón, el alcohólico no es estéril para amar güey, lo que pasa es que no se ha desprendido de tantos putos resentimientos, porque desprenderse del puto resentimiento cuesta un huevo y la mitad del otro cabrón, dice al principio, primer ofensor, hermano gemelo del ego, el resentimiento ha destruido más alcohólicos que otra cosa, el arte del resentimiento es tragarte todo el veneno, es pensado que la otra persona se muera, no, un cabrón que vive resentido vive derrotado güey, mira derrotado el hijo de su puta madre, y a veces el peor rencor que tiene el adicto, es a lo que no puede cambiar de él hijo de su puta madre, mira, daría lo que fuera güey, así como lo oyes, daría lo que fuera por darle un abrazo al viejo, daría lo que fuera hijo de su puta madre, por sentir un beso de papá güey, lo que fuera hijo de su puta madre, no, a veces cuando voy en la troca y voy manejando, voy hablando solo y lo único que expreso, te extraño papá, te extraño un chingo viejo, no, 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 a veces me baño y lloro en la regadera güey, cuando pienso en papá güey, no, y a veces me preguntan por qué con tantos años tonayas, no mames, estoy vivo hijo de tu puta madre, no, ¿por qué con tantos años tonayas? ¿por qué nací llorando güey? ¿por qué siento? ¿por qué no estoy muerto hijo de tu puta madre? ¿por qué no tengo el alma seca güey? ¿por qué me han enseñado a ser sensible ante la vida? sería más fácil sensibilizarse a la vida, no, y a veces pesan los pinches subieran, pesan los pinches ¿por qué? ¿no? porque te peleas con la vida, de por si el adicto güey viene peleado con la vida, con su sociedad, viene peleado con la pinche infancia que no se ha reconciliado, y lo único que quiere es solo tragar cagada, evadir el pinche dolor emocional, y las responsabilidades de la vida, cuando se deja de beber es un trabajo arduo, con las pinches emociones, buscar humildad y equilibrio verdadero, decía Bill W, no, dejar de beber es el punto de partida, para las cosas buenas, un proceso lento sí, pero seguro, aquí si no tienes obediencia, no vas a alcanzar el éxito, no hay éxito sin obediencia, yo tenía padres pero era huérfano, y es una pinche gran problemática del adicto, no orfandad, porque se van a repetir patrones, porque esto es conductual, se van a repetir infiernos, la misma pinche maldita basura que te dieron en la infancia, se la estás dando a tus hijos, puto, abandono, rechazo, indiferencia, golpes, maltrato psicológico, emocional, traumas, no, no, yo tengo cuatro hijos, con tres viejas diferentes, con el mismo pito pero con tres diferentes, no soy alcohólico, no soy alcohólico, ya ves que el alcohólico se siente semental el hijo de su puta madre, tiene hijos regados pero prefiere mantener a otros el hijo de su perra madre, hay que quedar bien con la pinche vaca, no son tuyos pero le quieres jugar al César Costa hijo de tu puta madre, papá soltero, no, mi hijo de mayores es de la Lupe, perversa la hija de su puta madre, y perita wey, perita, ¿quién se va a fijar en un pinche malviviente lacra wey? ¿quién? una pinche vieja de mente nada más, ¿eh? huevo, huevo, se ve un cabrón acá trabajador recatado, un cabrón que es tenaz ni lo pela, pero ven que es la lacra que tira droga y ahí están de pinche nalgas prontas, hija de tu perra madre, ¿verdad? 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 la preñera, la Lupe, no, yo donde pongo el ojo, pongo la bala, hija de tu pinche madre, ¿verdad? ¿verdad? No, sea bonito, que te lleven el hueco de carne, y ya cuando viene el pinche chipote, el pinche mío que te abraza, y crees que desgraciaste tu vida, hija de tu pinche madre, ¿no? ¿piensas hasta en abortarlo, pinche vieja asesina culera? ¿eh? 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 yo que honor madre sacando la terapia, hijo de su... La madre, yo también te amo, hijo de tu perra madre. Cuando te acabas el perfume me guardas la botellita, hijo de tu pinche madre. ¿Y que nace mi niño el adeán? ¿No? Ahora mi niño tiene 25 años. Juega a fútbol. No bebe, no se droga. Ni fuma. Y es ingeniero. Y trabaja en la alcaldía, Gustavo Amadero. Y él me ha dejado. Y hasta eso se truenan a los alcohólicos cuando les presumo a mis hijos. Sí, porque ni un chile les embona a hijos de su perra madre. Sí, sí, sí. ¿Yo qué culpa que tengo que sus hijos anden en prisión o se anden drogando hijos de su perra madre? Hola, purísima. No. Pero así los quiero. ¿Verdad? Lo que sí está bien tatuado, mi niño. El cuello, el aso. ¿Qué le digo, güey? ¿Qué le digo? Yo parezco un pinche tapete de temoaya. No, y a mí me late una pinche vieja tatuada. A mí me late una vieja tatuada porque les gusta el dolor, hijas de su puta madre. Son adictas al dolor. Así les debería de gustar la responsabilidad, hijas de su puta madre. Malditas. Mira. Jamás he golpeado a mi niño. Jamás, ¿eh? Nunca. Aunque te parezca increíble. De mí nunca han escuchado un pinche acto de devaluación. Jamás. Me caga así como maltratan a los hijos. Esas pinches viejas madrastras, hijas de su perra madre. No. Y unos pinches actos de devaluación. La pinche autoestima se la avientan más abajo del piso, hija de tu perra madre. Pinche vieja narcisista culera. Pinche vieja. Pinche vieja muerta, maldita. Estás muerta por dentro, hija de tu perra madre. ¿Eh? Sí, 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 sí. No. Y hace pinche maltrato emocional. Que no los dejan ser libres. Y peor tantito, si tienen toda la pinche gente al papá, güey. No, peor tantito, pobre chamaco. ¿Cómo le gritan? Y cállate y lléctate y ven para acá, hijo de tu... ¡Gualito a tu padre, hijo de tu chingada madre! Hay que dejar en él y dice, padre no. ¿Verdad? El peor es que los trauman. Ya después ya los anexan para que uno los componga. Hijaos de su puta madre. No. ¿Qué? Les quitan libertad, les quitan responsabilidad. ¡Ay, le quieren meter al huevo a la tabla del nueve! Pinche vieja analfabeta. Ni tú te la sabes, hija de tu puta madre. ¡No! ¡Ay, nos llevan a la escuela! ¡Dos pinches zarapientos! ¡Con los pinches pantalones de abrincacharco! ¡Mirá, si tienes un culero a tu lado! ¡Y no le exiges, vieja pendeja! ¡Eh! ¡Apadrínate, hija de tu perra madre! ¿No? ¿Sabes qué me caga? Que les dan cinco pesos para gastar en el recreo. ¡Cinco pesos, güey! ¿Para qué te alcanzan cinco pesos, güey? ¡Puedo un cigarro suelto, güey! ¡Día a día cuestan seis! ¡Qué poca madre! ¡Ahí están los pinches chamacos en la escuela con el hocico abierto! ¡Porque no les dan ni palonche! ¡Qué poca madre! ¡Y eso les causa un sentimiento de inferioridad! ¡No! ¡Imagínate hasta dónde se pueden causar tanto daño a los que vienen atrás por todos sus pinches trastornos mentales, emocionales, y que no les fue su acción, hijo de su puta madre! ¡No! ¡Ah, dale pues tú, pinche Pokémon! ¡Hijo de tu perra madre! ¡Ahí te quedes, Jotón! ¡Pues todos dicen lo mismo, hijo de tu puta madre! ¡Eh, que de buena voluntad! ¡Esa madre ni la conoce! ¡Se fuma sin yeta o qué verga, hijo de tu perra madre! ¡Ah! ¡Sí, pues ahí se ve! ¡Ah! Mira, yo admiro a esas pinches viejas que se paran tempranito y ya le hicieron un pinche cóctel de fruta al chamaco, güey! ¡Eh! Y le echaron yogur, granola, miel, ¿verdad? Bañaditos, perfumaditos para irse al colegio. ¡La puta escuela está de vuelta, güey, de la casa! ¡Y llegas tarde, hija de tu perra madre! ¡Oh, hasta la pinche pandemia! ¡Tiense un palo, pinche vieja! ¡Huevona maldita! ¡No! ¡Ya van a cerrar la puerta de la escuela y la pinche vieja va hasta adelante y el chamaco atrás y apuras, hijo de tu pinche madre! ¡Ah! ¡Uno parece que tú vas a entrar a la escuela, hija de tu puta madre! ¡No! ¡No, yo admiro esas pinches viejas! ¡No, que te levantas y la ves echada como pinche lobo marino a la hija de su puta madre! ¡Imagínate vivir con una pinche vieja de esas culeras! ¡Ha de ser peor que la droga y el alcohol! ¡No! ¡Más si eres permisivo y timorato, hijo de tu puta madre! ¡Porque si eres buen proveedor, le tienes que exiquir, eres hija de su puta madre! ¡No! ¡Mira, si no eres proveedor, mejor ni hables, perro, eh! ¡Sí! ¡Porque luego dan 50 balos de chivo! ¡Ah! ¡50 balos diarios que hace una hija de su puta madre! ¡Y todavía quieres hablar napolitano! ¡Vete a chingar a tu madre! ¡No, ma! ¡Y! ¡Cuando los hijos tienen hambre, la mujer ya no tiene dignidad! ¡Oh, ya no tiene dignidad! ¡Oh! ¡Si diario tragas carne, cierra el pico, esa mujer es ahorrativa! ¡Con agua y jabón se borran las huellas de otro cabrón! ¡Eh! ¡Dios bendiga al Sancho donde quiera que esté! ¡Sí! ¡Dios lo bendiga! ¡Hay que orar por él! ¡En todas las cadenas de oración hay que incluir al Sancho! ¡Sí! ¡Hay que pedir que ascienden su trabajo! ¡Que le suban el sueldo! ¡Sí! ¡Es un parote! ¡Fíjense! ¡Se van a espantar, hijos de su puta madre! ¡Sí! ¡Porque una mujer cuesta! ¡Eh! ¡Más si hay niños de por medio, cuidado! ¡Cuidado! ¿Cuánto cuestan unos zapatitos, güey? ¡O esas pinches botitas que se ponen! ¡Hala! ¿Cuánto valen? ¡Quinientos! ¡Quinientos! ¡Andas bien en matemáticas! ¡Lleva a la cuenta, hijo de tu puta madre! ¡Eh! ¡Ah, tú qué vas a saber contar, hijo de tu perra madre! ¡Cuánto vale un pantaloncito acá, más o menos, para la pinche despostillada! ¡Lleva a la cuenta, hijo de tu puta madre! ¡Lleva a la cuenta, hijo de tu puta madre! ¡Lleva a la cuenta, hijo de tu puta madre! ¡Ah, 100%! ¡Cuántos, 400! ¡Cuántos llevamos! ¡Lleva a la cuenta, hijo de tu puta madre! ¡No andas pensando en cristal, pierre! ¡Volta, chica, tu madre! ¡Una pinche chamarrita acá, de esas que traen su pinche sobrillito aquí atrás! ¿Cuánto vale? ¡Mil! ¿Ya cuánto llevamos? ¡Dos mil! ¡Híjate, güey! ¡Las uñas, güey! ¡Las uñas, güey! ¡Que todo el pinche tiempo andan las hijas de su puta madre! ¡Mil! ¿Ya? ¿Cuánto valen esas pendejadas? ¡Los 200! ¡400! ¡Lleva a la cuenta, güey! ¿Cuánto va? ¡Los 400! ¡Ah, tú ni las saben usar, hijas de su puta madre! ¡Sí! ¡Si vas a arañar al pinche mongol! ¡Arañalos de una manera excitante! ¡No con resentimiento, hija de tu puta madre! ¡Eh! ¡En la mañana despiértalo con una rascada de huevos! ¡Eh! ¡Pinturas, papá! ¡Pinturas! ¿Cuánto vale un kit de pinturas? ¿Cuánto vale un kit de pinturas? ¿Cómo 2,000? ¿Cuánto vale? ¡400! ¡Échale, padre! ¡Lleva a la cuenta, güey! ¿Cuánto vamos? ¡2,800! ¡2,800, güey! ¡Y si le vas a comprar unos cosméticos extra! ¡Para que se los traje y se embellezca por dentro la hija de su puta madre! ¡Otros 400! ¡Ah! ¡Sí! ¡Puro colágeno puro! ¡Lencería, papá! ¡Galzón cachetero! ¡Un chichón acá bonito! ¡Sí! ¡Ah! ¿Cuánto vale? Porque quieres Victoria Secre. ¡O Mickey Ford! ¡No! ¡Unos mil pesos! ¡Unos mil pesos! ¡Mil baritos! ¡Mil baritos! ¡Para que veas lo que te vas a papear! ¡Sí! ¡Y si lo vas a comprar encería! ¡Dile que sea un corte bonito en la mera Peppa Pig! ¡Sí! ¡Porque andan todas putas greñudas! ¡Vuelta el pensal, papá! ¡Sí! ¡El champús! ¡Lasquete al cráneo! ¡El pensal! ¡La última de los moicanos! ¡O bigotito de Hitler! ¡Y su pensal! ¡Porque si trae una infección! ¡La hija de su puta madre! ¡Ya no te anda el pito! ¡Era para eso! ¡Ay, todavía le piden la prueba del COVID! ¡A huevo! ¡No! ¡Pestañas, papá! ¡Se ponen y hasta les pesan, güey! ¡Ni pueden ni ver! ¡Andan así! ¡No pesan, ladrina! ¡No, a ver! ¡No pesan! ¡Hay unas que parecen pinche brocha gorda y hagan así! ¿Cuánto valen esas pendejadas? Ladrina, esas sí cuentan mil varos, pero cerrada de ojos, ¿eh? ¡Mil varos, güey! ¿Cuánto llevamos? ¡Cinco mil doscientos varos! ¿Cuánto equivale de piedras? ¡Una lucha de aloquera, papá! ¡Y si ponemos en la pinche balanza! ¡O acuareas a la pinche despostillada! ¡O te avientas una aloquera de una noche! ¡La luchera! ¡A huevo! ¡A huevo, hijo de su puta madre! ¡A chile! ¡No! ¡Sí, a huevo! ¡Una vez nos metimos a dos pinches viejas en la hotel! ¡Traemos una olla de perico y le digo a mi valedor! ¡Mira, ya las viste! Y me dice, sí, ahorita no las cogemos, ¿no? Fíjate cómo están fumando, hijas de su puta madre! ¡Que las corro del hotel, güey! ¡Sáquense a chingar a su madre! ¡No, manito, chinga a tu madre! ¡Pinches viejas atascadas, maravilladas! ¡Cuánto me debes de poner de acción! Y cuánta pinche fe se debe de gestar en Alcohólicos Anónimos? y si hay hijos de por medio ajualéalos ajualéalos rétales un departamentito por lo menos o vas a seguir viviendo a las náhuas de tu madre culero mantenido arrimado hijo de tu perra madre no cuántas veces te ha ocurrido la familia y no te vas hijo de tu perra madre no y no te vas bueno salen de la net y se despiden y ya me voy a mi casa cuál casa güey tú no tienes casa hijo de tu puta madre cuál cuál casa güey revisa las escrituras cuál casa tú eres un pinche maldito también que pusiste hijo de tu perra madre cuál casa pisa la realidad hijo de tu puta madre no tienes casa ni de perro culero cuál casa ya me voy a mi casa hijo de tu reputa madre cuál casa ¿cuál casa hija de tu puta madre? ¿eh? pinche vieja perra mantenida ¿eh? ¿eh? ¿no? usted no tiene más que una pinche maldita enfermedad que si no la empieza a curar usted afuera está en amenaza de muerte hijo de su puta madre usted tiene una pinche maldita enfermedad que cura no tiene hijo de tu puta madre y si no empiezas a labrar tu camino y a construir hijo de su puta madre tu vida de otra manera güey es mejor que te cuelgues a la verga güey cuélgate hijo de tu perra madre ¿eh? no hay los pinches chamacos con los mocos de fuera y todos los pinches malditos mugrosos ¿verdad? pero esos sí se van al grupo bien pitifloras y los chamacos con los pinches mocos de fuera hija de tu perra madre ¿verdad? mi niño de los man no tuve con la pinche flaca pinche flaca maldita curiosa contorsionista hija de su perra madre cuerpo de liga hija de su perra madre carajo esa te la metes por un huevo y te la sacas por el otro con ella tuve a los man mi niño ahora tiene 24 años mi niño también juega fútbol a él le pagan por jugar juega bonito no fuma no toma ni se droga mi niño ya estudió pedagogía y trabaja en los laboratorios de allá de Polanco y es mi ahijado está padrino tanto culero que no padrine a mi hijo eso no ya se me va a casar están todos invitados hijos de su puta madre todos a mí me vale verga nomás que llegan temprano para que alcancen de tragar llegan temprano hijas de su puta madre ustedes van a ser las edecanes sí no hay que ni le hallan no sí que de puta fracasaron también pero no hay pedo aquí las apaginamos a mi hijo le gustan las gorditas quien sabe por qué tal vez porque tienen agarraderas quien dijo de su puta madre imposible hija de tu pinche madre tú no estás gorda tú estás llena de lujuria hija de tu puta madre va a estar la arrolladora a huevo es una hija que pesa 280 kilos wey yo le puse la arrolladora luego está de mamona dice ya me voy a ir al zumba si así eres reputilla hija de tu pinche madre imagínate la esbeta vamos a los anexados en fila india hijo de su puta madre anexados y padrino vamos primero los padrinos si no las viejas son para los padrinos a huevo no sabían si sabían no sabías tú ay ingenua hija de tu pinche madre apúrense a ser padrinos hijos de su puta madre pues echarlos al mosaico wey no no sé todos los que son abuelos aquí sintieron lo mismo que yo porque mi niño el onda me iba a ser abuelo y yo conozco a mis hijos primero para educar a los hijos los tienes que escuchar ya les quiere saber escuchar a los hijos es el trabajo más complicado en doble A con los hijos porque también están resentidos contigo por la vida que le diste a ellos y a su madre culero golpear a mamás golpear a los hijos porque ellos aman a su madre dale la espalda a esa mujer es darle la espalda a los hijos porque ellos aman a su madre ay ya llegó el bebé ay el bebé luego la familia ¿dónde va a dormir mi hijo padrino? puedo pasar a ver las instalaciones ¿dónde va a dormir? ay sí es de mamá ¿verdad? porque tiene el sueño un poco ligero ¿no? ¿y qué va a comer? porque es de intestino perezoso ¿no? ¿y cómo se baña? ¿con agua caliente o fría? porque a él le gusta tiniecita pues tráigale su patito para que se bañe el hijo de su puta madre ¿no? tráigale su osito de peluche para que no tenga pesadillas ¿verdad? el bebé ¿no? ¿y este? ¿yo vi raro a mi hijo? yo conozco a mis hijos le digo a mi niño ¿qué transe orejón? ¿hay algo que no me has dicho? la neta dice sí ¿cuántos meses tiene la Carla? y me dice tres papá ¿y ahora qué vas a hacer hijo? me dice no sé pues ya metiste el pito ahora si es bien bonito meter el pito sentir calientito pero no quieres sentir el peso de la responsabilidad responsabilidad lo que más le huye el pinche alcohólico no es obligación porque nadie te obliga responsabilidad ya lo que no quiere ejercer el pinche alcohólico no se quiere hacer responsable de su puta enfermedad ni del bienestar de los demás ya se da pinche gran tarea ¿no? le digo a mi hijo ¿y llora qué? ¿ya la preñaste y llora qué? ¿no? y se lo hace le digo a mi niño pues échale candela yo estoy contigo yo a ti te amo ¿qué puede pasar? ¿te adelantaste algo que iba a ocurrir hijo? ¿no? ¿no? me dice mi niño mira es que también el papá de la cara habla bien mamón así yo le brinco pinche viejo muerto chingue a su madre me dio a mis hijados de la nex y los paro de culo ¿no? sí pues no soy alcohólico más no pendejo ¿verdad? y le digo a mi niño ¿sabe qué mijo? ya la hizo suya ya la preñó róbesela neta papá róbatela no manches róbatela cabrón al otro día llegué al departamento y va saliendo la pinche chamaca buena tarde señor linche chamaca caliente ¿verdad? de panocha sensible de enchufe universal ¿verdad? mira yo me sentí sí me sentí raro pero a la vez me sentí contento güey imagínate yo tan córre ni abuelo ¿no? ya me imaginaba así cargar mi descendencia güey y que si fuera varón que le pusiera como el abuelo y si era mujercita pues que le pusiera otro nombre ¿no? y después de unos meses me habla mi niño y me dice papi estoy en el hospital y ahora ¿por qué? el corazón del bebé dejó de latir y me dolió güey llore llore hijo yo también siento tu pérdida hijo llora llora todo lo que quieras pero encuentra una salida sonríele a la vida la vida es drástica no porque seas una buena persona significa que la vida significa que la vida te tiene que tratar bien a la vida le tienes que arrebatar momentos de logros triunfos de progreso la vida se va la vida se va le tienes que quitar momentos de crecimiento el perro el perro tiene que estar en un constante análisis de sí mismo tiene que cambiar hábitos tiene que tener otra pincha perspectiva de la vida tiene que salir del pinche atolladero el hijo de su puta madre no y le digo a mi niño no dejes toda la carla esa mujer te necesita mi niño y tienen un pinche puestecito de alitas a la barbecue papitas a la francesa y ahí está mi niño con la carla y la carla ya va a acabar su carrera y ahí está mi niño ¿no? el patito güey va a cumplir 14 años mi hijo el patito ¿verdad? ese lo tuve con mi hijada ah claro para que no haya confusión mi hijada apuérense a ser padrinos hijos de su puta madre bien chula mi hijada güey que ya no es mi hijada ¿verdad? ya va a cumplir 14 años mi niño ¿no? ¿y en aquel tiempo? me dice me dice la pinche loca padrino ¿me escuchas? de buena voluntad si no padrina es un pinche despostillado pero no fuera una compañerita hijo de tu puta madre porque hasta estar en gardenias del hocico culero al principio ¿no? le dedicas dos o tres horas a la pinche compañerita y un culero de estos ¿no? no y la compañera en aquel tiempo tenía 16 años volía reclusorio no no bonita horrenda por dentro la hija de su puta madre no bueno tenía unas pinches movies güey parecía nodriza la hija de su puta madre unas tetas de perchero le ponía la toalla y ahí se quedaba no pinches carrilleras todas aguamielosas o de gorila vieja o de perra de rancho me amamantaron como 6 años por eso crecí fuerte y sano un pinche vientre planito planito y no traía más rayas que un cuaderno ¿no? con tantas pinches rayas hasta ahí te chingas un inventario ¿no? ¿no? ¿y en cueradita? yo la veía y pensaba Dios si existe Dios si existe el hermano tiene que vivir el infierno de sus propias pasiones pinche al clórico cuando está empanuchado no hay sugerencia que haga que entre en razón el hijo de su puta madre la tiene que vivir sí porque le menciona la pinche derrota ya lo que menos quiere el hijo de su perra madre ¿no? cabrón empanuchado anda todo pinche idiota todo el día el hijo de su puta madre llámeme y llámeme a la pinche maldita loca y ay te extraño mi amor te amo y chinga tu madre no has perdonado a tu madre ya sientes que amas una pinche loca traes complejos maternos hijo de tu puta madre yo a esa a esa mujer yo le llevo 13 años pero cuando te miras porque ya ves que hay miradas que que no dice nada pero con la mirada lo dices todo estas pinches miradas así penetrantes ¿verdad? y la mirada no expresa quiere una bonita relación estable con autoconfianza no, no, no la mirada dice te cojo te cojo ¿no? 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 llegaba el grupo así con mis alitas güey ya sabes que en el grupo te gusta la más bonita esa abuela es muy alto hijo de tu puta madre eres muy extremista güey ¿no? te gusta la más popular hijo de tu puta madre ¿no? y peor si el padrino se la anda coquiendo chingaste a tu madre espérate hasta que cerrase el servicio culero servicio rotativo ¿no? ¿no? ¿verdad? bonita güey al tamaño de mi lujuria dice el paso 6 hay hombres y mujeres que hablan de amor y crean lo que dicen para ocultar en el rincón más oscuro de sus mentes su lujuria y tienen que admitir que sus excursiones sexuales imaginarias a veces se disfrazan en sueños románticos ay, ay, ay románticos ya de que el pinche enfermo es bohemia y trovador no se siente lucurioso se siente romántico bueno se convierte hasta en poeta el hijo de su puta madre dice unas cosas tan ridículas y cursis güey le manda imágenes le dedica una canción la reflexión del día bonito día bendiciones no un corazón que late después ya te mandan una imagen de su pinto pero mientras o tú le mandas tus packs hija de la chingada con un chingo de filtros hija de tu puta madre mire no le pongan filtros uno se va con la finta hija de su puta madre tanto pinche filtro se parece a talía pero ya en persona parece el espectrito la hija de su puta madre la enfermedad no tiene filtros no mames no y los domingos más si no no mames él se llama crueldad mental terminaba la junta y le metió un pinche brazo pesonero veinticuatro horas mamita y me decía que rico hueles así sudo y ya salíamos del grupo y nos íbamos a nuestro nido de amor estacionaba el carro en medio de un microbus un camión de volteado atrás y enfrente del panteón estábamos más muertos que los de enfrente el otro pedo y ahí lamentaba la dieta de la pantera una pata en el volante y la otra en la guantera o ya sabes la típica cuando no quieres que se entere que te andas cogiendo a la compañerita llega tú primero al grupo y luego llego yo y los dos llegan todos oliendo a Rosa Venus hijos de su puta madre bueno pinches ceniceros son de todos los putos hoteles de aquí de alrededor no ya sabes bien pinche enamorado güey bien enamorado fíjate a veces a veces la compañerita crea que va a encontrar el amor de su vida en doble A la hija de su puta madre dime si no está loca si como puedes encontrar el amor en un culero vacío como puedes encontrar el amor en un culero sumamente resentido como puedes encontrar el amor en un culero que no aprecia su vida menos no apreciada de otro ser humano o están cagando de poca madre hijos de su perra madre ya no les des caldo Dios o cura no no mames huele a frijoles navegantes pero se tragaron hasta la caña de pescar hijos de su puta madre no y mírate la pincha parte enferma del ego el epicentro de esta enfermedad se llama egocentrismo el adicto tiene un problema de egocentrismo y sufre de soledad y la soledad no te pega tanto en un cuarto de cuatro por cuatro escuchando el tic tac del reloj te pega más cuando te ves rodeado cuando vas por la calle y ves un cabrón de la mano con su vieja y la tuya wey y la tuya hijo de tu puta madre otro wey le anda metiendo la verga la parte enferma es de que el adicto no se enamora de una mujer se enamora de esa ilusión que crea de una mujer porque al principio todo es bien bonito al principio no sale la parte oscura la parte enferma al principio es chido tomarla de la mano y ahí andas caminando por el pinche kiosco le compras un algodón a la hija de su puta madre compras un heladito de maquinita y hasta los dos lo lámpar al mismo tiempo le llevas una rosa un oso de peluche ¿verdad? bueno se echa un pedo y le dice échate otro ustedes no hijos de su puta madre chíngan a su madre te metes a bañar con ella y le lavas su calzón ¿no? ¿ya? ¿ya después te la pones de cubrebocas? ¿eh? ¿tienes porque te gustan las loras pantaletas? ¿te gustan las mentiras al oído hijo de tu puta madre? ¿no? al principio todo es bien bonito y cuando se desarrolla la celotipia cuando llega la pinche inseguridad cuando te sientes menos que otro hijo de tu puta madre ¿qué molé? ¿qué molé? ¿qué molé? ¿qué molé? ¿qué molé? ¿qué molé? ¿qué trance voy a espantarse al hijo de tu pinche madre? no, ya que los traigo controlados estos hijos de su puta madre contrólame a los pedorros güey no, controlame a estos pinches malditos pedorros hijos de su perro pedorra madre no, no, no ahí viene la pinche frustración cuando te diste cuenta de la realidad creaste una ilusión que no estaba de acorde a tu realidad la parte imaginaria del hijo te diste cuenta que esa mujer no era lo que a ti te había dicho hijo de tu puta madre y esa mujer se te cayó del pinche pedestal pensabas que era una buena mujer pensabas güey que iba a funcionar con ella pensabas que te iba a tratar bien la hija de su puta madre que era una mujer equilibrada la culera no son manipuladoras hijas de su puta madre viejas culeras malditas todo lo que tú pensaste no está en tu realidad porque esa mujer ya sacó ya sacó el cobre la parte oscura la parte enferma esa mujer empezó a querer tener el control de tus emociones pendejo te convertiste en un pinche títere y ella se convirtió en tu verdugo hijo de tu perra madre mira y esta chingadera no sabes cuánto poder tiene hacia ti te tiene hipnotizado hijo de tu puta madre no quieres perder el placer que te da te encanta como te mete unos chupetones en la circuncisión hijo de tu perra madre ahorita las enfrío hijas de su puta madre te encanta como se trepa a cabalgar hijo de tu puta madre y su cara la tienes aquí y hasta la ves bien bonita así todo pinche enajenado en diosado enganchado hijo de tu perra madre esta madre tiene todo el pinche maldito poder para traerte como puta marioneta hijo de tu perra madre obedecen más a la pinche loca que a tu padrino culero no y luego imagínate esas pinches palabrotas que te dice güey en la cama no mames no y si papi así así baja baja papi sube papito sube 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 soy tu puta papi dime que soy tu perra papito dímelo dímelo papi dímelo y la mente aquí 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 échamelos aquí en la cara aquí una mascarilla una mascarilla hola 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 mira aquí en las estrías en las estrías resáname hijo de tu perra resáname perro en la celulín perro desgraciado no mames y sabes como eso te engancha con ella no aquí sigue parrino hay que hacer oración por ese pendejo me caes de mal no y la pinche vieja tiene todo el control güey de tus pinches malditas emociones hijo de tu puta madre no y cuando ella te amenaza que se va a ir empiezas de pinche endeble de puto timorato no te vayas dame una oportunidad yo te amo chingas tu madre chingas hola verdad pero no se van padre no ese pedo prefieren vivir arrodillados no prefieren vivir sumisos verdad te enamoras de una ilusión por eso dice el principio el enfermo es un idealista en bancarrota con esa mujer saque el cobre ya chingó a su madre no va a generar ningún cambio entiende los putos ya no esa mujer quiere que todos cambien menos ella hijo de su su puta madre me aventé en un pinche romance wey un idilio hermoso hermoso yo aquí traigo el control acá tú relájate wey relájate papá dalai 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 wey ¿verdad? ¿sí o no? lo están odiando hijos de su puta madre ¿sí? porque como lo odian wey ¿verdad? y están pensando hijo de su perra madre se sienta en la gran cagada este hijo de su puta madre ¿verdad? a un hombre ¿verdad? pero eso es el vicio chingaste a tu madre no ya no ya no Pokémon gracias chingaste a tu madre perro ¿eh? ¿qué puto ¿qué? ¿eh? deja de tutar la madre dale dale es su servicio es su servicio güey el día que usted llegue a ese servicio de igual manera hijo de su puta madre ¡no! además es agüita ¿a poco le tienes miedo al agua? sí ¡no! sí a lo mejor y sí pinche maldito mugroso hijos de su perra madre ¿verdad? ¿eh? el enfermo no entiende por una sugerencia ¿eh? entiende hasta que se lo cargue su puta madre porque seguir una sugerencia va a causar dolor o prefieres el placer o prefieres el dolor del crecimiento güey si esa mujer te hace una buena talacha pero te desprecia culero te desprecia hijo de tu puta madre huevo si se trepa a cabalgar bien bonito hijo de tu puta madre ¿eh? pero esa mujer es indiferente contigo culero y después te has convertido en un signo de pesos para ella güey ¿eh? más peque y más pique no pobre no le tienes que poner precio a la pinche libertad oye güey vives bajo el yugo de una pinche maldita loca no hay igualdad no hay respeto no hay autoconfianza hijo de su puta madre ¿eh? y con el pinche miedo a que no se vaya rompe la barrera del miedo el dolor no se desaparece ¿eh? ese ahí está pero lo importante que ya no sientas miedo que esa mujer se vaya porque el amor no se limosnea el amor se merece güey ¿eh? y si no llega a tu vida todavía no te lo mereces perro ¿eh? la pinche gran problemática del adicto es que nunca sintió amor propio por sí mismo un cabrón que siente amor propio es un cabrón que tiene dignidad integridad hijo de su puta madre no que deja de sentir esas pinches sensaciones de desprecio y de abandono consigo mismo intentas depender de alguien para no sentir miedo a la soledad sentirte acompañado y que cubran ese pinche maldito espacio porque no eres tolerante a la soledad no eres tolerante al rechazo ni al abandono no la soledad es muy culera tan culera que llegaste con una pinche vieja demente hijo de tu perra madre pensando a ver si funciona fíjate que culera la soledad acabaste con un pendejo bueno para nada fíjate que culera la soledad imagínate que culera la soledad para no sentirte sola elegiste al primer pendejo que pasó por enfrente de ti con este chingas su mal con tal de no sentirte sola hija de tu pinche madre porque no sabes estar contigo porque no te has relacionado contigo porque no sabes quién eres ni sabes qué haces en este puto mundo no sabes para qué es la puta vida para qué existes para qué amaneces para qué vives no sabes nada hija de tu pinche madre nada lo único que sabes es tragar cagada y chingar a los demás vieja resentida culera no y agarras un pendejo para que pague los daños del pasado desde tu padre literal no has perdonado papá y si no lo perdonas hombre que llega a tu vida lo vas a hacer pedazos hija de tu chingada madre pinche vieja perturbada culera vengativa traes una gran sed de venganza si eres de la infancia traes una gran sed de venganza no y culpas a todos de tu pinche condición todos los hombres son culeros los que tu elegiste hija de tu pinche madre si porque elegiste puro culero si eliges puro jete te gusta la mala vida tu no estas acostumbrada a vivir bien y estar en paz contigo hija de tu pinche madre te gusta el caos te gusta el caos hija de tu puta madre la tranquilidad te confunde no no te percatas que puede haber momentos de tranquilidad y un espacio para ti para decidir constantemente que quieres hacer de tu vida la tranquilidad te confunde no eres una mujer histérica ego depresiva hija de tu puta madre egomaníaca culera verdad si no las tengo que calibrar bien estas hijas de su perra madre eh si no quien va a defender estos pendejos quien los va a defender hijos de su puta madre pinches pedorros no te voy a decir una cosa lo más complicado y el trabajo más suardo en alcohólicos anónimos es alcanzar la madurez cuesta un pedo la madurez y no llega con los años llega con la reparación de daños no solo es el perdón dice el principio vivimos en un marco donde no hay perdón y la reparación el inicio del autoperdón en todos los departamentos de tu vida ya te perdonaste que como hijo nunca funcionaste wey todo el daño mamá a poco la herida ya cicatrizó hijo de tu pinche madre tus errores tus putas negligencias esa mujer siempre la sentaste en la silla de los acusados hijo de tu puta madre esa mujer tuvo chance de abortarte culero de aplastarte hijo de tu perra madre ya perdonaste el error oportunidades tuviste muchas como yo mi mamá revisa su ropa de mamá revisa su ropa interior tú tienes más que ella hija de tu perra madre ve como viste ha tenido la pinche intención de comprar unos zapatitos